Mentira, mentira, mentira ¿Qué fue de Tamara Garina? La famosa muerte en la cinta Los Caifanes I know it's a sapphire, it costs at least 3,000 pesos, 600, I will give you 600 Su nombre real era Tamara Friede Dariciova Josey Fue una actriz y bailarina nacida en Tiflis, Rusia, el 15 de octubre de 1901 A los 24 años de edad llegó a tierras mexicanas como bailarina del ballet de la también soviética Ana Pavioba Para ya no volver a su país natal, ya que en el país azteca debutó como actriz en la década de los 40 Trabajando en el cine, la televisión y el teatro Ya establecida en México, en el año de 1946 comenzó su carrera artística en la película Bailando en las nubes junto a Conchita Carracedo Después de esa cinta, Tamara se trasladó a Hollywood En donde intervino como bailarina en varias películas Años más tarde regresó a México, donde se presentó en la obra Ángeles y payasos de 1952 Durante el año de 1955 apareció en la película Una vida en equilibrio Con el personaje de Doña Lucrecia Junto al reconocido actor Ricardo Montalbán y la actriz estadounidense Anne Bancroft Esta cinta relataba la historia de un policía local Que confunde a un pobre padre soltero con un asesino en serie Pero el hijo del hombre se topa con el verdadero asesino E intenta advertir a la policía después de ser secuestrado Es hasta el año de 1963 que Tamara Garina volvió a aparecer en el cine En la película El beso de Ultratumba En el año de 1966 trabajó en cuatro películas Las cuales fueron Cuernavaca en primavera bajo la dirección de Julio Bracho Los mediocres del productor Servando González Interpretando a Tatiana la gitana Estrategia matrimonio Producida por Alberto Gaut Donde Tamara apareció junto a la actriz Silvia Pinal Realizando el papel de Verónica Película donde se cuenta la historia De cómo una empleada realiza un plan para casarse con un millonario ¿No? Una gringa lo que nos faltaba No pague mis Bueno Porque es gratis Y en la cinta El derecho de nacer Haciendo el papel de la condesa Sería en el año de 1967 Donde interpretó uno de los personajes más recordados a lo largo de su carrera El de una anciana prostituta en la película Los Caifanes Junto a Julissa, Enrique Álvarez Félix y Oscar Chávez Donde su personaje simbolizó a la muerte en la trama Ese año también realizó el personaje de La Bruja Maldita En la serie televisiva del mismo nombre Junto a los actores Rosa Fuhrman y Enrique del Castillo Un año después En 1968 Apareció en otras cuatro cintas Estas fueron Bañame mi amor Con las bellas Emily Kranz Y Amade Chabot María Isabel Al lado de Silvia Pinal Y José Suárez Las Psicodélicas Producida por Gilberto Martínez Solares Compartiendo escenas con Maura Monti e Isela Vega Así como Fando y Liz Bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky Donde compartió los créditos principales Con Sergio Kleiner y Diana Mariscal En 1969 Trabajó en El hombre de los dulces Santa Cuernos debajo de la cama Y Misión desesperada Durante los años de 1971 A 1975 Apareció tanto en películas Como en series de televisión Realizando un total De 16 papeles Entre los que se encuentran El Águila Descalza Érase una vez un sinvergüenza Los Miserables Y La Montaña del Diablo Entre otras A finales de 1975 Y mediados de 1976 Participó en el elenco principal De dos cintas cinematográficas Las cuales le ayudaron a ganar Una buena cantidad de fama Entre la audiencia Siendo la primera La película de terror Llamada Más negro que la noche Donde interpretó A la tía Susana La segunda En la que participó Fue En Santo contra las lobas Donde interpretó A una de las lobas Más ancianas Al lado de El enmascarado de plata Gracias Déjame compensarte Con esta manzanita Durante 1976 Y hasta 1979 Apareció en dos series De televisión Y siete películas Entre las cuales se destacan Maten al León Divinas Palabras Y Viviana La última cinta Donde apareció Fue En Milagro en el Circo De 1979 Junto al payasito De la tele Ricardo González Cepillín Donde le dio vida A una bruja Como tantas veces Lo hizo En su haber cinematográfico Pues sus facciones Y tono de voz Le dieron Ese plus Para encarnar Magníficamente A ese tipo De personajes En cuanto a su vida Personal Se sabe que se casó En 1935 Con Oran Fabello Eche Aunque en sus últimos 30 años de vida Estuvo sola Solo acompañada Por su ama de llaves Y una amiga En agosto de 1979 Se agudizaron Sus problemas De salud La querida Bruja del cine Y la televisión Mexicana Tamara Garina Falleció El 19 de octubre De 1979 A los 78 años De edad Mientras se encontraba En su modesto Departamento De la Ciudad de México La causa del deceso Fue el cáncer Generalizado Que padecía Bien Si deseas saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece Interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!